El gobierno ya está reuniéndose con las empresas para pedirles que eviten trasladar a los precios de los productos, la ganasta de precios cuidados a la devaluación. Forma parte de lo que anticipó el presidente Mauricio Macri ayer en su mensaje, esto de fortalecer precios cuidados como uno de los paliativos ante la crisis. Y bueno, ya están las negociaciones. El viernes debe anunciarse la renovación del programa. Dependemos ahora de que esto llegue a buen puerto. Acá están las premisas de precios cuidados. Vamos a repasar uno por uno. Empezamos, Esteban. Bueno, esto es lo que está tratando hacer el gobierno con las empresas. Son tres premisas sobre las cuales se están trabajando. La primera es que haya más productos de la ganasta básica. Precios cuidados va y viene en cuanto a la cantidad de productos y la calidad. A veces incluye, por ejemplo, lámparas LED, que fue la última incorporación. Bueno, ahora se va a focalizar en alimentos de primera necesidad y alimentos de limpieza y de higiene personal. Más comercios adheridos. Esto tiene que ver con la capilaridad de la red. Precios cuidados está muy instalado en los supermercados. En los supermercados. La intención del gobierno, dijo Dante Sica, es que llegue a los autoservicios. A los de origen chino, a los nacionales. Digamos que haya a los barrios, digamos. Los hiper, super y autoservice. Y autoservice también, sí. Bueno. Y el tercero tiene que ver justamente con lo que decíamos recién. Con evitar el traslado de la devaluación a los precios. Vos sabés que los alimentos que más están subiendo a lo que va del año son los derivados de la harina. La harina sube 111%, según datos del INDEC, a julio. Enero, julio. 111%. Y por supuesto, fideos, galletitas y todo lo que tenga que ver con el trigo está aumentando. Y esto es consecuencia directa de la devaluación, básicamente porque el trigo, si bien es un elemento argentino, digamos, tiene precio internacional. Y esto se traslada a la canasta básica. Es un comodity argentino, pero insistimos con que cortes que son muy usados para un plato común, cortes de carne, el fin de semana aumentaron 20-25%. Y en cuanto al trigo, se espera una buena cosecha. Sin embargo, los argentinos no lo vemos en la mesa. Bueno, está habiendo esto, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Falta, de alguna manera, algún elemento para cortar este traslado de precios a la canasta popular, a la canasta básica. Aparecen las retenciones como uno de estos elementos. Entonces, las retenciones funcionan básicamente para divorciar el precio de consumo interno del precio de referencia internacional. Veremos si esta nueva mecánica de retenciones, que es un aporte de 3 o 4 pesos por cada dólar exportado, sirve para esto. Ahí las opiniones están divididas. Estamos ya con José Fulugoño. Queremos tener la opinión de los supermercadistas. José, adelante, por favor. ¿Cómo te va, Guillermo? Buenos días. Estamos en un supermercado mayorista en la ciudad de Buenos Aires. Es para ver el impacto de si hubo paso a precios en la suba del tipo de cambio en la última semana. Estamos con Mario Rosenblum, que es el gerente comercial de este mayorista. Bueno, Mario, la semana pasada aumentó el tipo de cambio más de un 30%. ¿Se siente ya eso en los precios finales de los productos? Bueno, buenos días. La realidad es que nosotros lo que estamos tratando de hacer es manejar esto con mucha responsabilidad. No vamos a trasladar más que lo justo y necesario a precio. Y entendemos que hay una necesidad de hacerse cargo de lo que está ocurriendo y vamos a tratar de, siendo formadores de precios, vamos a tratar de actuar con responsabilidad para que la gente no le tenga que impactar más que lo justo y necesario. ¿Qué es esto justo y necesario? De los precios de la semana pasada, ahora, ¿qué porcentaje varió? Y nosotros trabajamos aproximadamente 15.000 distintos productos. La corrida esta que pasó hace poco, creo que fue el miércoles o el jueves. Nosotros recién ahora estamos actualizando aproximadamente 2.83% en el promedio, ¿no? De los 15.000 productos, un 2.89%. O sea, lo que valía 100 la semana pasada, ahora vale 103 para redondear. Sí, más o menos, sí. ¿Y de los productos propios, las marcas propias que tienen ustedes? Nosotros trabajamos con Molto, Marolio, Esencial. Lo que nosotros vamos a hacer es absorber el máximo posible, cuestión de que no impacte en el bolsillo de la familia. Hola.